Para nuestros hermanos migrantes, con cariño, Luis Alfredo, el solito, y los hermanos Carrión, ya tú lo sabes. Estoy viviendo en otro país, si yo emigro es para triunfar. No estoy pidiendo que me mantengan, si vine a España es para trabajar. Yo vine desde Pichincha, y se escala en Nueva York, y con mi chucha sabrosa se goza en todo rincón. La bailan en todas partes, también allá en Hong Kong, la bailan en toda Europa y mi gente del Ecuador. La bailan en todas partes, también allá en Hong Kong, la bailan en toda Europa y mi gente del Ecuador. ¡Arriba las palmas, arriba las palmas! Así se goza en mi tierra ecuatoriana. Cuando te siento ausente, con más firmeza te añoro. Mi cogollo de robero, mi bello granito de oro. Ahora extraño a mi esposa, a mis hijitos que soledad. Estoy recordando sus cariñitos, y sus besitos al despertar. Estoy recordando sus cariñitos, y sus besitos al despertar. Ya no tengo ningún euro, y ya no hay para comer. Con diez grados bajo cero, ay mamita quiero volver. La cosa se puso fea, la migra me agarró. Estoy entre las rejas, hoy sufre mi corazón. ¿Y dónde están los solteros? Y las solitas también. ¡Arriba ese ánimo, arriba ese ánimo! ¡Palmas arriba, palmas arriba! Ahora extraño a mi esposa, a mis hijitos que soledad. Estoy recordando sus cariñitos, y sus besitos al despertar. Estoy recordando sus cariñitos, y sus besitos al despertar. Ya no tengo ningún euro, y ya no hay para comer. Con diez grados bajo cero, ay mamita quiero volver. La cosa se puso fea, la migra me agarró. Estoy entre las rejas, y hoy sufre mi corazón. La cosa se puso fea, la migra me agarró. Estoy entre las rejas, y hoy sufre mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!